La noche del sábado se presentó un atentado sicarial en el Corregimiento Todos los Santos, jurisdicción del municipio de San Pedro. En este hecho, dos personas fallecieron y una más resultó herida. En una finca ubicada sobre el callejón El Moné y Corregimiento Todos los Santos, municipio de San Pedro, se presentó un atentado sicarial donde fallecieron Hugo Fernei Aguirre Piñeres y Jorge Eduardo Lozano Aguirre, de 58 años. En este mismo hecho, resultó lesionado un hombre de 42. Al parecer, al sitio donde se encontraron las víctimas, llegaron hombres encapuchados que sin mediar palabras, arremetieron con armas de fuego contra quienes se hallaban en el lugar. Este atentado, que ocurrió sobre las 8.45 de la noche del sábado 15 de febrero, dejó dos personas fallecidas y una más herida. En el lugar de los hechos, las autoridades encontraron un arma de fuego tipo pistola, con un cartucho calibre 9mm sin percutir.